¡Bien! 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 Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos nosotros poder equilibrar esa situación económica en las cuales estamos pasando? ¿Qué es lo que vamos a implementar más adelante? ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros hijos? Si ahorita, si nosotros estamos totalmente ahogados con esta situación, con estas nuevas medidas que han implementado, ¿qué le podemos dar a nuestros hijos? ¿Cuáles son las perspectivas que ellos van a tener más adelante? Es el aumento de todo el sistema de vida que estamos actualmente que vamos a llevar y que si tenemos la capacidad de aguantar toda esta situación, porque todo esto podría generar un estallido social, porque ¿hasta cuándo esto vamos a estar...? ¿Hasta cuándo vamos a estar aguantando, aguantando? Y entonces no se llega a una solución definitiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa es una... Yo más bien catalogaría esto como un día triste en la historia económica del país, porque no tiene sentido que un Estado con inmensos recursos, con más de 6 mil millones de dólares en activos por privatizar, esté acudiendo al Fondo Monetario a endeudarse en una mayor cuantía. Y siento que el venezolano, bueno, siento conmigo y en el venezolano un gran malestar, un gran descontento y una desconfianza que tenemos el uno del otro. Ya yo veo a una persona como mujer corriente al lado mío y la veo como un potencial enemigo que a lo mejor... La situación realmente está... ...